Hoy fue el tercer día de competencia de los Juegos Intercolegiados Supérate. En atletismo, Ocaña tuvo una destacada participación a la fase departamental, enviará a 15 atletas o cañeros. En baloncesto, nuevamente el Colegio Alfonso López se destacó como el mejor de las dos categorías, infantil y junior, derrotando a Convención y Cáchira. Felicidades a Gustavo Rincón por su trabajo. En fútbol de salón femenino y masculino, mañana serán las finales en el Coliseo Vargelino Durán Quintero a partir de las 8 de la mañana.